Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Antes de empezar, como siempre, las dos cositas que compartimos con ustedes. Entonces, primero, el resto que hay esta semana, lo que hay el jueves, viene Julián Ruiz, un entusiasta y apasionado por la física, la matemática y la ingeniería. Es profesor en la Universidad de Antioquia, con ópera prima, entre primos más me arrimo. Eso es lo que hay este jueves. Y también recordarles que lo doy video de aporte voluntario. Pasan dos tarritos. Uno, ya me da esta pena pasarlo, pero ya me andamos a sacar más calcomanías. Hay un residuo ahí que igual no va a pasar. Y el otro es el aporte voluntario para los que quieran aportar a lo doy listo. Bueno, y sin más, entonces, tenemos a Pedro Gómez, emprendedor, aventurero y soñador. Es muchas otras cosas y ya nos contará, con pilotos de nuestro destino. Un aplauso para ustedes. ¡Bravo! 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 Soñamos con eso que queremos ser cuando seamos grandes. Con esas cosas que todavía vemos muy lejos, pero que siguen ahí sin descartar mi vida que vas a sentir. Están los sueños robados, que se tienen en la cabeza cuando ves que alguien lo hizo primero que uno. Los que tienen más hambre. Los más ambiciosos. Los de pareja. Los que le dan más adrenalina a la vida. Algunos que dan más susto que otros. Los que vemos casi imposibles de lograr. los que nos motivan para seguir trabajando por ellos, todos desde aquel que nos tenemos sueños. Pero solo los valientes, los que nos atrevemos a decir que sí, y los que somos más fuertes que nuestros propios temores, los hacemos realidad, porque somos nosotros los pilotos de nuestro destino. Ellos son Daniel Pedro, dos personas como vos que un día se levantaron dispuestos a cumplir un sueño común que no los dejaba dormir, darle la vuelta al mundo en modo. Y quieren contar, más allá de cómo lo lograron, todo lo que aprendieron de la gente. Cuatro continentes, 27 países y 60.000 kilómetros recorridos. Buenas noches. Uno, un cuento, una historia del viaje que hicimos Daniel y yo alrededor del mundo, y las reflexiones que nos quedan, lo que hemos aprendido y lo que nosotros hoy estamos viviendo de alguna forma, a raíz de cómo nos afectó. Pues la historia cerró y monta, pues inicialmente por allá, que yo soy de un pueblo, viví a 200 kilómetros de aquí, de allá salí, de allá salí, se llama Puerto Venus, no sé si alguno haya escuchado hablar de él, en el suroriente antioqueño, de allá salí en el 90, en el 90 pues ya me vine del pueblo a hacer la, realmente en el 91, a hacer la carrera aquí, estudié ingeniería de sistemas y por allá en el 96, en los albores de internet aquí en el 95 realmente, en el 95 cuando estaba, nací en internet aquí en Colombia, decidí después de una pequeña reflexión salir a montar empresa, yo trabajaba para ese entonces en Sudamericana pues, una empresa para la que mis amigos todavía trabajan allá, o sea, si uno se maneja bien es para toda la vida, en aquel entonces pues no era el más brillante de la universidad, yo era los que había perdido materia y todo el asunto, la otra incertidumbre grande, en aquel entonces mi novia estaba en embarazo, pero en fin, todo eso se conjugaba y nada, la goma de que uy no, este internet para algo tiene que servir y salí de Sudamericana en diciembre del 95 con, a buscar inicialmente con quien montar la empresa, porque pues firme creyente de que uno solo va más rápido, pero bien acompañado llega más lejos, pues nada, desde el día cero fue con un par de, probablemente tres socios que pues hasta ahora me acompañan, en fin, bueno, eso fue para en el 96. Ahora, la historia de las motos, yo arranqué con el asunto de las motocicletas y todo este tema, para en el 2000 apenas, digamos que, bueno, apenas para mí, o sea, cuando fue hace ya 16 años, y inicialmente estaba montando motoneta aquí en Medellín, o sea, los viajes más largos puede ser a, no sé, si acaso a tomar el algo en llano grande, no más. Y fui descubriendo los viajes, o sea, en algún momento, y esta fue mi primera moto realmente para viajar, por allá en el 94, en el 2004 descubrí que se podía viajar en moto, y empecé a viajar con Daniel de Parrillero, o sea, entonces arranqué con Daniel y con mi esposa a recorrer Colombia en motocicleta. Los llanos orientales, sube por allá en Perú, un viaje largo que hice de un mes, con Manuel recorriendo Ecuador, mi otro hijo, en fin, y seguí alimentando esa pasión cada vez un poquito más, un poquito más lejos, recorriendo estas, hijo, aquí, las montañas colombianas en distintos, en distintas motocicletas. Pero, ¿por qué escoger una moto, además de que nos gusta, pero por qué escoger una moto ahora sí para uno decir, oh, madre, me voy a ir a conocer el mundo, cultura, la gente, ¿por qué eso? Digamos que la respuesta inicial empieza por ahí, el de la gente, o sea, nosotros teníamos, al salir una hipótesis, Daniel y yo, que la gente buena era más que la gente mala, y que íbamos a salir de aquí a conocer el mundo precisamente a través de los ojos de esa gente buena, a través de los ojos de las personas locales que vivían en las distintas partes, conocer su cultura, y no solamente fue a través de Wikipedia, o documentales de Nagy, o lo que fuera. Y, la motocicleta, pues, nosotros creemos que nos permite llegar más fácil al otro. O sea, cuando vos te bajas de una motocicleta en medio de un aguacero, pues te estás mojando igualito que el otro. O sea, si está haciendo mucho calor y estás sudando, te bajas sudado como el otro. Y, adicionalmente, pues, la moto, al ir uno en un vehículo propio, pues te puedes ir metiendo en el paisaje, o sea, vos te vas por la carretera que querés, paras donde querés, dormir donde querés, o sea, no estás supeditado a un itinerario de un tour, en fin, bueno, yo básicamente, coincidimos en que íbamos a ir a hacerla en moto, sí o sí, listo. Pero, ¿cómo surge ahora así? Bueno, pues, entonces, ¿qué es la vuelta al mundo? O sea, ya no es ir a allí, a Argentina, sí o qué. O sea, es, vamos, esa es la vuelta al mundo. Entonces, digamos que un viajero que nos, colombiano él, Mauricio Gallo, tuve la fortuna de conocerlo, por allá en el 2004 leímos este artículo en la revista de motos, este hombre fue a Alaska en moto, ¿ves? O sea, que se puede ir lejos del moto. Por allá en el 2005, transmitieron aquí en Colombia un documental de Ewan McGregor y Charlie Burman sobre la vuelta al mundo, Long Way Round. Documental muy bien logrado, la producción excelente, la fotografía excelente, lo que fue Mongolia y Rusia, lo transmitieron de una manera genial. Entonces, dijeron, ¡eh, madre! O sea, a lo mejor es la vuelta al mundo. Ya no es Alaska, sino quedaba el viaje largo en la cabeza. Y, por allá en el 2013, aquí alguien, Juan David estuvo con nosotros en esa reunión, tuvimos la fortuna, la coincidencia de conocer a Bryce. ¿Listo? Eso fue en diciembre del 2012, realmente. Bueno, tuvimos la fortuna de conocer a Bryce. Bryce es un viajero de Estados Unidos que venía desde Oregon en motocicleta. Pero este sí era, pues, un fulano, tal cual, pues, nosotros. O sea, tipo normalito, nada de millones, nada de los superestudios, ni patrocinios, nada. O sea, un fulano, pues, de... sin ser despectivo, pues, del montón, como nosotros. ¿Listo? Pues, no. Y verlo a él, una cosa es uno leer el blog, o leer un foro, y otra cosa es ver a Bryce contándole que cuando estuvo en Salvador, en El Salvador, su amigo se accidentó y que estuvieron en el hospital, y contándole todo ese tipo de experiencias de primera mano, su aventura para despachar la moto de Panamá acá. O sea, esas aventuras de primera mano, pues, nos, digamos, nos terminaba de hacer click. Y después de esto, después de esta... Estaba Daniel también, mi hijo. Después de esta reunión, digamos que ya quedó el switch. No, vamos a hacer un viaje largo, vamos a la vuelta al mundo, pero ¿ahora qué? Pues, digamos que ustedes se han enfrentado a grandes decisiones, pues, se vienen esos momentos de incertidumbre. Listo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y la plata, y el trabajo, y la familia, y los amigos, y cuando vuelva. En fin, una cantidad de incertidumbres, pues, que otro día podemos profundizar en ellas. Y es así que después de resolver todas las incertidumbres, dos meses después, en febrero del 2013, sentados Daniel y yo en nuestra casa, decidimos que lo que vamos a hacer es, efectivamente, da de la vuelta al mundo. Listo, vamos a sacarnos ya eso de la cabeza, ya no es un sueño, ya, digamos, ese proceso creativo termina, de juntar todas esas cosas, termina el proceso creativo y lo sacamos de la cabeza. Ahora, a hacer, ¿a hacer qué? Entonces vamos a ponerle fecha, y a empezar a trabajar para ejecutar eso. acá hay una gotera para que... No, 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 para que se pase. Entonces, iniciamos a trabajar, a trabajar en esta idea de concretarlo, o sea, nos pusimos una meta, dentro de año y medio, nos vamos a ir a la vuelta al mundo, año y medio, pues, porque Daniel en ese entonces andaba en décimo, y la idea era que terminara a once, cumpliera los dieciocho años, y se fuera, pues, ya siendo todo un hombre, o sea, ya por lo menos teniendo como decidir legalmente. Bueno, y es así como lo que nos decidimos hacer es esto, salir de Colombia, recorrer todo Sudamérica, recorrer África, por este extremo, hasta llegar a Egipto, desde Ciudad del Cairo, Ciudad del Cairo, perdón, era al revés, Ciudad del Cabo, hasta Ciudad del Cairo, cruzar a Israel, Grecia, Turquía, todo el sur de, pues, Georgia, todo el sur de Rusia, Mongolia, y después, finalmente, terminar en Estados Unidos, para recorrer ya lo que era el resto de Norteamérica y Centroamérica. Entonces, esto nos tomó 16 meses, fueron 27 países, recorrimos en esos 27 países 60 mil kilómetros, de esos 60 mil kilómetros, alrededor de 12 mil fueron por carreteras terciarias, o sea, directamente destapado, que llamamos nosotros, cruzamos 30 fronteras, nos vimos, digamos, enfrentados como a 15 idiomas diferentes, tuvimos la fortuna de ser acogidos, por más de 100 familias distintas, y bueno, y un montón de plata. ¿Listo? Pero entonces, como eso es a Dios rogando y con el mazo dando, entonces bueno, vamos a arrancar el proyecto. Entonces, básicamente, pues, lo que hicimos fue dividirlo, en estos seis grandes frentes, las motos, qué equipaje, y qué equipo vamos a llevar, salud, seguros, ruta, la documentación, y la plata. de la ruta, esto para decirles que, nosotros teníamos algunos, como unos puntos importantes, sobre la ruta, dos de ellos, Mongolia y Rusia no podían faltar, por lo que les decía el documental este maravilloso, o sea, teníamos que ir a ver eso nosotros también. Entonces, Rusia y Mongolia estaban ahí fijos, y el resto era, vamos a diseñarla, pues, que sea alrededor del mundo, porque esa era también otra goma que teníamos, que sea una vuelta alrededor del mundo. ¿Listo? Y, lo hicimos persiguiendo el verano, entonces salimos en agosto hacia el sur, para después por África hacerlo hacia el norte, siempre procurando que estuviésemos lo más cerquita del verano posible. Y, ya, esos eran como los grandes elementos de la ruta. Las motos, procuramos que fueran motos sencillas, no éramos grandes mecánicos nosotros, entonces que fuera una moto lo más confiable posible, pero a su vez que fuese sencilla, 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 en última nos decantamos por dos motos de las mismas, sin ningún tipo de ayuda electrónica, y motos que, de una u otra manera, había estado pues probado que servían para este tipo de proyectos. Bueno, de la plata, creo que este carro también le tocó conocerlo a alguno de mis amigos, esto fue lo primero que tenía ahí como más a la mano para echar de dónde agarrar, así que decidí ponerlo a la venta, y esta foto fue la última foto que le tomamos cuando la voy a publicar en tucarro.com, y después de esta foto me quedé sin carro, a los dos días se lo jalaron, y se robaron el planta. Bueno, dentro de la preparación fuimos a la Guajira, yo nunca había viajado en arena, entonces a mirar cómo era el asunto en la arena pues, bueno, las motos que les decía, un par de motos, adecuándolas pues, hoy les puedo decir con toda certeza que las preparamos muy bien, pero uno puede ir, o en motos todavía más sencillas que estas, y a lo mejor todavía sin tanta parafernalia. Listo. Bueno, Daniel, les decía, no sabemos de moto, Daniel, tuvimos la fortuna de que un amigo nos abrió las puertas de su taller, o sea que Daniel se internó allá tres semanas pues, como a aprender lo básico de la motocicleta. Este era un tema que a mí en lo personal me preocupaba mucho, y pues, porque iba con Daniel, mi hijo, entonces pues mi principal compromiso era llevarlo y traerlo, más o menos. Entonces, esto es todo el tema de las vacunas, o sea, buscando en internet, la amiga médica, los amigos médicos, esa fue como toda la batería de vacunas que nos aplicamos, básicamente para África. O sea, tuvimos un ciclo de vacunación fue como de ocho meses, porque había dos de ellas que tenían tres, tres dosis. Entonces, fue eso. Herramientas, esto también fue de medirito, cada cosa en su lugar, cada pieza pues que lleváramos, era bien pensada, no era peduí, compremos un juego de llaves, un juego de destornilladores, no. Cada llave era, sabíamos para lo que era, cada destornillador para lo que era. Bueno, pero entonces, ahora sí, entremos en materia, arrancamos el plan, no nos podíamos quedar planeando toda la vida, el mejor plan es el que pone en marcha, listo, eso fue en My Plan Perfecto, entonces es, arrancar, así que decidimos arrancar, y este fue el día de la lida, finalmente, el 3 de agosto, del 2014, nos encontramos con los amigos, algunos escépticos, otros a darnos apoyo, otros, a ver si era verdad o no, pero el caso fue que, el 3 de agosto salimos hacia el sur, salimos hacia Ecuador, Perú, en Ecuador, estuvimos un par de semanas, en Perú también estuvimos un par de semanas, básicamente nos fuimos por toda la sierra, listo, la sierra de Ecuador, la sierra de Perú, y finalmente llegamos a uno de nuestros, de las grandes expectativas que teníamos, que era Bolivia, entonces aquí Bolivia pues son, casi a más de 3.500 metros, todo lo que tiene que ver con el arquiplano, se entiende la sierra, todo lo que está, a más de 3.500 metros, sobre el nivel del mar, cada que vas a pasar una montañita, pues ya te encontrás con nieve, entonces Bolivia, y sin hacer mucho esfuerzo, te puedes encontrar una carretera secundaria, o destapadita como la que nos gusta, pues no te tienes que poner a preguntar, en los grupos de los endureros, uy donde hay una carretera destapada, o sea allá era relativamente fácil pues, encontrar esas vías, y pues de Bolivia, digamos que, de lo que queríamos llegar allá, era Salas de Junio, después llegas, nosotros llegamos allá, pues nunca habíamos estado en este tipo de cosas, entonces llegamos allá todo montañero, y ves ese mar de arena, ese mar de sal, o sea son 10.000 kilómetros cuadrados de sal, vos arrancás en un extremo, y te vas para el centro, y son como 100 kilómetros, dele, 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 y por donde volteas es pura sal, y es plan, duro, duro, o sea nosotros fuimos en la época de verano, entonces claro, o sea vos allá andás en la moto a lo que querás, y es firme como este, entonces digamos que, pues la sensación es, pues la sensación es muy, sobrecogedora, pues porque estás viendo todo eso, plano, el cielo bien azul, bien despejado, y vos dándole a la moto, te vas a tomar la foto, y que la moto se vea chiquita, y que se vea grande, y que la estén pisando, en fin, o sea una, a jugar con esto, después de Voli, después del Salar de Uyuni, se viene, lo que es la, ruta de las lagunas, nosotros pues, nosotros fuimos al Salar de Uyuni, no nos devolvimos, sino que la idea era, seguir hacia el sur, hacia San Pedro de Atacama, entonces sigue uno, o sea hay como tres grandes altiplanos, uno arranca en ese de 3600, que es el de, el Salar de Uyuni, después subí a otro, como a 4000, y se va también, uno de otros 100 kilómetros, era en ese, y termina uno, uno más alto, que es como a 4500 metros, son como tres grandes altiplanos, por los que va pasando uno, antes ya de, de cruzar definitivamente, los Andes, para bajar a, a Chile, entonces, pues la carretera es, eso allá es, o sea estamos a 3000 y pico, de metros pues, pero eso es desierto, entonces te encontras arena, arena por montón, o sea es un trillo, pero un trillo de arena, que, pues, que desafortunadamente, para estas motos, pues no es el mejor terreno, o sea, toda manera de esta moto es guerrera, pero igual, la moto per se pesa 180 kilos, y fuera desde el equipaje, y bueno, entonces termina yendo, en un aparato de 300 kilos, entonces la, la estabilidad pues es, es retadora, ¿listo? Aquí, tuvimos, lo que les decía, este, este cielo, o sea, este es un día por la mañana, o sea, se amanece allá, un charco, pero amanece congelado, este ya era en el, porque ya se amanece, era como a 4000, a 4000 algo, entonces, el reto, lo que me va a volver, no, el reto, el reto de esta arena, pues, no sé si recuerdan, que una de las fotos, que yo mostré, tuve la precaución, de ir a manejar en arena, y eso fue solo una semana, pero fue la diferencia, entre, llorar y frustrarme, como lo hizo Daniel, o, o pasar un poquito mejor, no, nada, Daniel, cada uno, fue madre, la guajira, está totalmente diferente, en arena, como, la guajira, ya está totalmente diferente, en arena, ya es muy duro, entonces, Daniel no fue, por, mejor dicho, uno, la información, o sea, el conocimiento, lo paga de alguna manera, o a la entrada, o a la salida, pero eso hay que pagar por él, o sea, eso, conocimiento gratis, no hay, entonces, cuando fuimos a la guajira, Daniel, no quiso ir, porque era el moto prestada, y no, yo fui por ahí, una moto prestada, que pereza, entonces, ya se llenó de mocos, tenía bien, siete años, entonces, bueno, se le perdonó, o sea, no quiso ir por, por la moto prestada, y no fue, y no fue, y no fue, y no fue, pero, entonces, aquí, lo que les decía ahorita, o sea, ya, nosotros arrancamos, el primer día, pasamos dos días, por este, por este terreno, el primer día, arrancamos en la mañana, y, o sea, los diez kilómetros, primera caída, entonces, bueno, ya empiezo no cansado, pues, empezaba ya el cansado, porque, levantar esa moto, son 236 kilos, 240 kilos, a 3600 metros de altura, pues, el esfuerzo es, o sea, uno termina un poquito alcanzado, como diríamos, listo, pero, bueno, entonces, ahí, el curso rápido, no, Daniel, vení, lo que hay que hacer es esto, venga, entonces, bueno, ya, la siguiente caída, ya no fue a los diez kilómetros, duró un poquito más, pero, pero, pues, teníamos ciento, como 150 kilómetros para recorrer ese día, y todo era así, entonces, claro, así la primera hubiese sido a los diez, la otra a los treinta, pues, la otra era a los sesenta, y cada vez, cada vez estaba uno más cansado, más hambriado, más desesperado, entonces, ya por allá a las cinco de la tarde, en una de esas últimas caídas, el, pues, por el intercom, ya Daniel no podía, de la, pues, ya, ya explotó, ya llorando, y pues, mucho, y que esto es tan duro, esto es lo más duro que he hecho en la vida, y no sé qué, pero, pero lo bacano, se le abona a eso, o sea, explotó, pero, como llorando con él mismo, pues, hijo de madre, o sea, llorando de frustración y de, y de, y de como de esa rabiecita, pero, pero sin la pataleta, pues, de que entonces, un saqueme de aquí, o alguna cosa, no, o sea, llorando, y le tocaba meter el hombro, pues, para salir, y ese día, no sé si fue el más duro del viaje, pero si uno de los más duros, nosotros terminamos llegando para donde íbamos, como a las siete y media de la noche, ya oscuro, pues, y obviamente no se veía, era nada, o sea, pues, para donde, pues no se veía nada, me refiero a ninguna lucecita, nos paremos en esta casita, no, o sea, los puntos eran, pues, contados, o sea, íbamos de donde amanecimos por la mañana, a donde íbamos a amanecer por la noche, a los otros 150 kilómetros, no, es que uno no va a quedar en esta casa mientras tanto, listo, pero, ¿cómo asumiste, o sea, como papá, ver a tu hijo así, pues, yo, no la aprejaste, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues que, digamos, la invitación con él siempre ha sido a, pues, a que sí, a que tiene que levantar su propia moto, pues, por decirlo de alguna manera, es, es que te apoyo, venga, yo jalo de aquí, yo empujo allí, pero, pues, aquí, aquí, y hay que salir, o sea, no hay más de otra, es sin prisa, pero sin pausa, o sea, es para adelante, dele, dele, venga, vamos a pararla y sigamos, vamos a pararla y sigamos, la toca, toca así, y ya a estas alturas, ya sí empieza uno a decirle, ¿te acordás que no fuiste a la guajira? Pues, para allá, pues, ni fue el verraco, o sea, aquí sí, ya le decimos, ¿te acordás? Se le dijo, se le advirtió, sí, ajá, bueno, esto es espectacular, o sea, el desierto de Salvador Dalí se llama, entonces, entonces, esto, pues, si bien yo no iba tan agotado, sí le da a uno como, ese ánimo para seguir, un hijo de madre, como, esta parte normalmente cuando hablamos, Daniel y yo la cuenta a él, dice, hombre, yo no he estado en ningún otro planeta, pero esto parece otro planeta, y efectivamente, o sea, después, no es el paisaje que se encuentra uno, a la vuelta de cada esquina, ¿vale? Yo creo que, esto al final, esta es una diapositiva de papá, listo, al final, después de esos dos días, ya salía uno por una, al final de una, de estas lagunas, entonces, también es esa ya, esa, como esa alegría, de verlo otra vez, conectado con el, con el, con el viaje, conectado otra vez, con, con la aventura, alegre otra vez, o sea, ya sin lágrimas, sin otra vez, pues, más, ya aquí salimos, y sigamos para adelante, entonces, esa es una de las, esa es una de las grandes alegrías, para los que, no son papás, si lo van a hacer, van a tener, cuando ven a un hijo, salir de una cosa difícil, es muy bacán, bueno, y ahí de, finalmente salimos, pues, de ahí de, de esta ruta de las lagunas, fuimos a Chile, en Chile, fuimos pues, solo en San Pedro, Atacama, una noche, comimos bien, creo que ese día comimos, ese día comimos en un restaurante de mantelo, creo que es uno de los dos restaurantes de mantelo, en los que comimos en el viaje, ese día ya celebramos, bueno, ya seguimos a Argentina, todo el norte de Argentina, estuvimos en Salta, Córdoba, en fin, y de ahí llegamos a Buenos Aires, de donde la tarea era enviar las motocicletas, hacia Sudáfrica, ¿listo? Hombre, la vuelta resultó ser, como menos, menos difícil de lo que uno podría pensar, no se va a mandar una moto, pues, desde aquí se ve muy retadora, es uno aquí en Medellín, en los primeros días del viaje, o inclusive, peor aún, cuando está uno como planeando el viaje, hijo de madre, para mandar una moto de, de Buenos Aires a, a Ciudad del Cabo, o sea, eso lo ve uno como retador, y a lo mejor difícil, de, pareciera difícil, pero no, en últimas, el enviarla no estuvo tan complicado, las motos salieron, en avión también, de, de Buenos Aires, a Ciudad del Cabo, un viaje que, que, eso terminó, pues, mejor dicho, a las motos le fue mejor que a mí, yo, en ese asunto, de andar buscando la, la economía, pues, porque uno, o sea, una cosa es, uno irse a pasear, como les digo, allá a Ecuador, dos semanas, entonces, pues, uno va medio, de vacaciones, pues, te va dos semanas y vuelve, pero, pues, uno ya pensando que tiene 15 meses por delante, eh, le toca, medirse al centavo, entonces, uno de los, de los, de los gastos grandes, es este tema de la, de la plata en los vuelos, entonces, el vuelo mío, duró, duró casi como 50 horas, algo así, yo salí, yo salí de Buenos Aires, creo que fue a Sao Paulo, en Brasil, entonces, ahí fue la primera, escala larga, en el aeropuerto, entonces, la escala obviamente, era en el aeropuerto, porque no me iba a poner a ir a dar vueltas, ni nada, entonces, esperé un rato en el aeropuerto, después del aeropuerto, el vuelo fue hasta Dubái, o sea, subir a, hasta Dubái, en Dubái, otra escala larga, esa también estuvo alrededor de 12 horas, 8, 10 horas, una escala en Dubái, después de la, escala en Dubái, eh, otra escala en, Johannesburgo, y después, ahí sí, a Ciudad del Cabo, o sea, yo salí como un sábado de viaje, y estaba llegando como un jueves, yo no sé, o sea, eso pues, termina uno, sí, como chupo de guardería, el mayor, aquí. El tema, el tema de las motos, es complicado, por el tema de impuestos, acá por la parte de la vía, o no es complicado, porque es que la venta, con el viaje este, de Centroamérica, a Costa Rica, el lodo, es pasar a Panamá, y todo el cuento, no, nada, ¿por qué están enredados, un puerto, dos, con el de Eterno? No, mira, para salir por tierra, es extremadamente sencillo, pues, uno y no cruzar el puente, el puente, yo sé salir hacia el sur, el de Ecuador, en Rumichaca, eso no hay ningún problema, los que han ido a Venezuela, cuando iban sin ningún problema, también cruzaban, pues, sin, sin perendengue de pagar nada, y para ir a Centroamérica, si uno se va por, por mar, despacha la moto, desde turbo, en un carguero, y eso no tiene ningún problema, o sea, uno monta la moto en un carguero turbo, se la descargan en Panamá, y ya, eso no hay que hacer nada, en Panamá, ¿es que sale normalmente la moto, como si estuviera entrando un paquete o paquete? Exacto, la moto es así de fácil, ¿en Chalupa? en Chalupa, bueno, el caso B, que llegamos a Ciudad del Cabo, Daniel se fue a, llegamos a Ciudad del Cabo, allá, pues, por unos enredos que hubo en Argentina, con los vuelos, se retrasó la moto, pues, pero igual, si algún día, se les ocurre, estar atrancados, en una ciudad, que sea Ciudad del Cabo, listo, o sea, pues, ya, mejor dicho, la desparchada ya es muy bacana, listo, bueno, esta vez al sur, lo más al sur, lo más al sur, a lo que uno puede llegar, por tierra en África, listo, en el Cabo de las Agujas, ya, ya fuimos, listo, muy bacana, para nosotros, muy bacana, no es muy espectacular, pero ya estuvimos en la parte, pues, en el culo de África, pues, literalmente allá, listo, bueno, no podemos pasar por África, sin, pues, sin haber visitado, los animales, realmente esto, o sea, esto después, cuando lo vi en retrospectiva, hombre, es, es más, no, ni en retrospectiva, cuando estábamos llegando allá, como que alcanza a uno a ver ese contraste, porque esto fue en el Kruger, el parque nacional, pues, el parque natural más grande, de Sudáfrica, listo, o sea, de Sudáfrica, no, de África, perdón, pero entonces, ve uno como, madre, de alguna manera, la civilización iba, sí, así estén en un parque, como que va, iba acorralando los animales hasta que llegan al parque, o sea, antes de llegar al Kruger, veía esos grandes cultivos de, de industrializados, pues, ahí en Sudáfrica, cuando ya de pronto aquí pasaba, de verde plano, ya pasaba a sabana, entonces, pues, o sea, ve uno como de verdad, ahí, en caliente, como hemos ido acorralando, acorralando estos animales en su hábitat, y ahí, pasamos a las Cataratas Victoria, en, esta fue tomada de Zimbabue, al otro lado de Zambia, de Zimbabue y Zambia, y aquí, donde aquí, digamos que nosotros ya habíamos tenido, la oportunidad y la fortuna de, de haber visto muchas cosas bacanas, y, y estando ahí, como que lo sorprende a uno, o sea, lo sorprende a uno lo, como lo pequeñito que puede llegar a ser, o sea, aquí ya habíamos pasado por, toda esa inmensidad de los, de Uyuni, el desierto, el Salvador Dalí, los cielos estrellados en Bolivia, en ese altitano, son una cosa de locos, entonces habíamos pasado, habíamos pasado por, por todo eso, en Perú igual, o sea, en Perú, cuando estás allá en la cordillera blanca, la cordillera negra, viendo el cielo, en una noche estrellada, pues, como dicho, uno se queda sin, sin palabras, casi que, el programa es eso nomás, mirar para el cielo, entonces empieza uno como a, sí, o sea, a sentir una, una, esa conexión, o sea, o sea, hasta la hora que Daniel y yo, todavía como que no, o sea, no somos capaces de, de racionalizarlo lo suficiente, como para expresarlo de manera fluida, pero siente uno, esa, como esa, se siente uno abrumado, listo, o sea, se siente un abrumado, a pararse ahí, sentir entonces, es toda esa agua cayendo, recordar donde estuvo, se siente un hijo de madre, es que pues, tendría que ser imposible, que nos formáramos parte, de una cosa más grande, y que tuviéramos que cuidar esto, listo, es más o menos como el, el sentimiento, el que va, al que vamos, o al que íbamos llegando nosotros, bueno, pero, sí, y ahí seguimos hacia el norte, o sea, pasamos de Zimbabue, a Zambia, a Tanzania, de Tanzania a Kenia, esa foto fue en Kenia, entonces, como les decía, o sea, gran parte de esos 60 mil kilómetros, fueron por, por carreteras secundarias, terciarias, esta pues era una, de terciario que sigue, ¿what the hell? ¿cómo? les dije, o sea, esta pues era una, una carretera así, terciaria en, en Kenia, íbamos de, pasando de, de Kenia a Etiopía, entonces íbamos por esta, carretera, yo iba, iba detrás de Daniel, Daniel iba adelante, cuando me, me dice, me dice Daniel por el intercom, hey papá, Pilar es que viene un bus muy rápido, bueno, nosotros ahí iríamos a, 40, pues 60, o sea, íbamos, íbamos ahí nuestro cuento, efectivamente, miro yo por el retrovisor, claro, veo la polvareda del, del bus ahí atrás, y yo digo, madre, cuando, lo siguiente, es que escucho, por el intercom, eh, un golpeteo, tras, 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 cuando claro, miro, y Daniel caído, o sea, el bus, había, atropellado a Daniel, lo había tumbado, o sea, ya manejamos por el lado, izquierdo, entonces, claro, el bus le pasó por el lado derecho, y lo tomó, entonces, vea, otra vez un pedacito para los, los que no tienen hijos, porque imagino que los que tienen, lo han sentido, hombre, se me vinieron, los 30 segundos más largos del viaje, ¿listo? O sea, porque entonces te llega, y ahí sí es como dicen en las películas, pues, te pasa un montonón de cosas así, en un segundito, entonces, te llegan, es como, como imágenes de, bueno, madre, a qué horas, por qué no iba yo adelante, por qué no iba yo atrás, en lugar de ir adelante, por qué nos vinimos por esta carretera, y no nos fuimos por la autopista principal, eh, por qué en este viaje, por qué Kenia, por qué no sé por dónde, y después los pensamientos más malucos, los dije, hue madre, ahora le pasó algo, entonces para sacarlo de aquí, se imagina uno llamando a la mamá, se imagina llegando a Colombia, o sea, pues, todo es, pero, o sea, uno lo cuenta aquí contadito, pues, pero eso es así, como un baldado de agua, con todos esos sentimientos, y eso fueron, pues, los, ese sí es sin temor a equivocarme, los 30 segundos más largos de todo el viaje, hasta que ya él, vuelve y dice, papá, papá, estoy bien, para el bus, para el bus, entonces, y ahí, pues, ya sigue el, el hombre, ya recuperado, ya pues, eso fue al mediodía de, de un día, ya no, no sé qué día iría, en todo caso, fue al mediodía, al otro día, todavía estábamos al son de ese accidente, entonces, toda la tarde fue con el del bus, y mira, mira, nos dañaste las motos, vamos a este viaje, todo eso lo hizo Daniel, o sea, si bien nos teníamos los dos, para ayudarnos, la idea era que, de alguna manera, cada niño con su boleta, entonces, claro, Daniel, se enfrentó a, pues, se enfrentó, no, le tocó lidiar con el señor del bus, pues, y voltear con él, eso, le tocó ir por un policía, como a 15 kilómetros, para que viniera, a ver qué había pasado, cuando vino, que no, que él no podía hacer nada, entonces, lo llevaron a un caré, a un juez, y el juez dijo, no hombre, vea, eso aquí un proceso, duraba mínimo, mínimo, para ir a una de mar, para que, mi sugerencia, es que cuadren ustedes, entonces, ya Daniel ahí, con el señor del bus, el caso fue, que terminó dándonos, como, alrededor de 80 dólares, algo así, entonces, bueno, pues, las maletas quedaron así, para churrar, amando poder, algunos dicen, que era porque tenía, este letrero ahí, y que el bus, lo único que hizo fue, hacerle caso, listo, bueno, ¿cuál es el letrero? ¿Push? la moto, las barras, estas barras, de aquí adelante, torcieron, el mofe quedó, soa, rozando la llanta, entonces, pues, le puse unas arandelas, las barras, pues, con otras barras, una barra, endereza otra barra, entonces, la enderezábamos, lo más, medio complicado, fue esto, no había soldadora, entonces, una soldadora, poxica, tuvimos que arreglar ahí, los, los soportes, de las, de las maletas, el calor, ¿qué hay que relacionar? No, nada, porque le pasó más, a su casco ahí, que a Daniel, no, no, nada, Daniel al pelo, pues, solo fueron esos segundos de, ¿qué protección? O llevábamos todo el, o sea, nosotros llevábamos casco, guantes, o sea, nosotros llevábamos un bicho, e inclusive lo dejamos firmado en la nevera de la casa, con un compromiso, y era, all the gear, all the time, o sea, el compromiso nuestro fue, siempre vamos a ponernos todo lo que necesitemos para protegernos ahí, el calor, pues, es una cosa de loco, estaba eso allá, y, finalmente, llega uno de ahí, y llega a Etiopía, entonces, todo este cuento lo podría uno contar solo al son de la comida, ¿listo? O sea, podría contar cómo arranca la comida en Colombia ahí, y podría hacer una charla de una hora o más, solo alrededor de la comida, ¿listo? Vamos a hacer aquí un paréntesis, y es que, cuando vos llegas de, Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Tanzania y Kenia, de comer comida corriente, que era lo que nosotros estábamos comiendo, o sea, nosotros llegábamos, pues, y comíamos en el caspetito de la esquina, en el mercado, o sea, íbamos en la comida corriente, o sea, la que puedas encontrar con la gente, para conversar con ellos y compartir, y llegas a Etiopía, y te encontrás de uno, o sea, esto fue en un caspete también, en la frontera de Etiopía, entonces te encontrás ya con una carne, ya con carne, ¿listo? Les voy a decir primero, entonces, ¿qué era lo que comíamos antes? O sea, la comida de diario, en esos otros países, de Sudáfrica, Zimbabue, Zambia, Tanzania y Kenia, no comen tanta carne, algunos de ustedes saben cómo se hacen las arepas, ¿de dónde vienen las arepas? Sí, que vienen de una masa, entonces, y de esa masa viene el maíz, bueno, más o menos es, en esos países del sur, es que te sirvan un plato de esa masa, o sea, no de arepa, sino de la masa, con ensalada, una ensalada, pero muy, sin tanta hojita, o sea, es la ensalada, una pasta de ensalada, mejor dicho, y bueno, algunos le echan guiso, si está de buenas, pues con una que otra papa, pero es muy sencilla la comida, entonces claro, después de llegar, de llevarnos otros, esos países comiendo eso, nos encontramos que entramos a un caspete igualito, y nos salen con esta comida, y ya se llena de especias, sabores, aquí es un pebetero, entonces, carbón aquí, y no solo eso, sino que tienen una cultura muy bonita, alrededor del café, estos pues, haga de cuenta que llegaste a cualquier restaurantito, y pediste un tinto, pues vas subiendo por la paga, traen un tinto, te lo traen así, y te lo ponen como un tinto, o sea, no, 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 te están cobrando pues la, la, pues el tinto gourmet, no, nada, simplemente eso, entonces las ramitas, el aroma, por la mañana es súper bacán, o sea, por la mañana cuando estás en un pueblito, en una ciudad, por la mañana ellos, ellos, o sea, escuchas ese ruido por la mañana de, como estuvieran, como unas maracas, y es que están tostando el café, o sea, por la mañana, entonces ese olor, alrededor del café, también tienen todo, todo un mundo, y la forma de comer, o sea, la forma de comer es, también en los restaurantes normales, es una mesa bajita, o sea, la silla es normal, con cualquier silla de estas, pero la mesita, es una mesita bajita, en la que, en el centro está todo, y comes con la mano, pero comida rica, pues, no te desanimar, o sea, entonces está en Gérald, llena, y la carne llena de especias, o sea, es sabroso. ¿En ese punto, qué tiempo había tan sufrido, desde la salida? Nosotros estábamos llegando, a Etiopía, a la tercera semana de enero, de agosto a enero, cuatro meses, algo así, listo, bueno, esta tampoco, es que sea muy espectacular, la foto, pero entonces, alrededor de este, quiero comentarles, algo, y es, como dirían los abuelos, lo mejor dicho, es que Persevera alcanza, esta es la visa, de Sudán, nosotros, para ir a Sudán, pues arrancamos solicitando la visa, en Pretoria, en Pretoria, nada, nos dijeron, bueno, ustedes ya, su visa de Sudáfrica, expira en dos días, tres días, no recuerdo, entonces no le podemos dar la visa de Sudán, pero no me la dieron, siguiente intento, lo hicimos, precisamente, en Kenia, pues paramos en Kenia, a solicitar la visa de Sudán, en la embajada de Sudán, y nos dicen que no, que necesitamos, una colaboración, de la embajada, de Colombia, bajamos a la embajada de Colombia, escribimos unas cartas, solicitando, pues todo lo que necesitaban, estuvimos una semana, al son de eso, pues, estuvimos una semana, en Nairobi, hemos dicho, si necesita una dirección, en Nairobi, pregúntale, estuvimos una semana ahí, volteando para arriba y para abajo, con esa visa, y nada, la embajada, pues no se prestaba, y eso llevó a que la gente, ya los amigos nuestros, empezaron a opinar en Facebook, pues, no, no vas por allá, qué peligro, mira, si eso no se las van a dar por algo, será, pues, o sea, aquí llamamos a un amigo, que conocí a alguien en la cancillería, entonces, llamar a la cancillería, no, no, mejor dicho, diga, para qué país necesita visa, pero para Sudán no le ayudamos, listo, entonces, que otra vez, que no, que Sudán, que los musulmanes, que qué peligro, bueno, el caso es que, ahí en Kenia, no hay pudo, pero nosotros, íbamos a ir a Pasudán, porque queríamos, estábamos haciendo esta vuelta, era por tierra, teníamos que pasar por Sudán, queríamos pasar por Sudán, una de las hipótesis, era, y fue, madre, tuvimos que conocer la gente, pues, por donde vamos, entonces, pues, ahí no había más de otra, entonces, seguimos para el norte, seguimos para Etiopía, entonces, llegamos a Etiopía, y otra vez, dele con la visa, y fuimos a la, a la embajada de Sudán, ahí nos dijeron, no, ¿sabes qué? sí le podemos dar la visa, pero, necesitan la visa de Egipto, nosotros, pues, que en Egipto, los colombianos, podemos entrar sin visa, dicen, no, pero nosotros no sabemos eso, necesitan la visa de Egipto, el caso fue que, vaya, saque la visa de Egipto, ahí también estuvimos nosotros, de un viernes, a un lunes, de la siguiente semana, entonces, estuvimos como, diez días, algo así, pero bueno, el caso es que, después de todos los inconvenientes, y después de habernos advertido tanto, y ese estereotipo, de los musulmanes, y la gente de Sudán, como nos dieron la visa, y lo que se viene de ahí, es que, después de haberla sufrido tanto, esto es el metema, justo, justo antes de, justo antes de, Sudán, hombre, ya encontrarse un día, a las cinco de la mañana, cinco y media de la mañana, era esto, madrugamos mucho, eran tantas las ganas, que teníamos de entrar a Sudán, que, nos aparecimos en la frontera, a las cinco y media, y abrían a las siete, listo, entonces, claro, unos pelados ahí, invitados a Daniel a jugar, y que venga, entonces, en esa, en esa obra, pues, empieza uno a, a, a divagar, entonces, se veía, se veía uno ahí, ya en medio de, pues, eso sí ya era, mejor dicho, uno cogía África, hijo de madre, es que ya no recorrió todo esto, estamos aquí, y se veía para Colombia, todavía se veía mucho más lejos, entonces, ya se veía un hijo de madre, si ves que, que acordárame cuando estábamos, hablando de esto, y mira ya donde estamos, verse uno, como un par de paisas, por allá jugando fútbol, con estos, chicos de, esto que era, en Etiopía, y fuera de eso, entonces, empezar a escuchar ya la, la, la llamada a la oración del lado, de Sudán, que, 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 llaman pues con la, con la, con la primera, la primera luz del día, entonces, escuchaba uno las, pues, las mezquitas, este, se me olvida como llama, el que canta a la oración, el que llama a la oración, después de Mauricio, se aparecía uno, pues se sentía uno, como, recargando, recargando gasolina, bueno, para atrás, para adelante, entonces, lo que les decía, Sudán estuvo, pues sí, realmente fue, todo un espectáculo, la gente maravillosa, nos atendieron, de la mejor, de la mejor manera, una chocita normal, y ahí dormimos, por invitación de, de los policías, el, pues el desierto, o sea, aquí ya estamos al sur de Egipto, entonces, ya está, ver esos contrastes, entre, entre gromedarios, y, y la motocicleta, bueno, después se nos vino a Egipto, o sea, estuvimos en Egipto, también alrededor de dos semanas, ya siguiendo nuestro camino, hacia el norte, de Egipto, cruzamos hacia, lo que les decía hace un rato, de Egipto cruzamos, hacia Israel, y de Israel, hacia Grecia, en Ferre, eso fue por el Mediterráneo, bueno, de Grecia, saltamos, saltamos, hicimos todo el recorrido, por Grecia, hasta Turquía, esto es, en Turquía, en Turquía también, hubo una obra de Turquía, es, sencillamente espectacular, a mí en lo personal, me encantó que, que la gente, esa toda, tienen ese sabor latino, medio de desorden, que tenemos unos otros, pero, ya se le ven, muchos indicios, de desarrollo, pues tienen, pues tienen, buenas cosas, de los dos mundos, de Turquía, esto todavía, en Turquía, una de las cosas, que, aprendimos nosotros, al final, fue acampar, listo, entonces, esto fue ya, acampando, en cualquier parte, lo llamamos nosotros, y, para llegar a esto, a nosotros, nos tuvieron que haber pasado, varias cosas, lo que hicimos fue, lo que planteamos es, que ampliamos esa zona, de confort nuestra, o sea, salir de, si bien habíamos viajado, pues aquí vivíamos, muy acomodados, pero no éramos aventureros, de carpa, ni de cocinar, ni de, nada de eso, para llegar aquí, cargábamos esto, en el celular, listo, esto, en, pues por los distintos países, en los que íbamos, buscamos en Google Translate, como se decía, podemos acampar aquí, esta era, esta era en, en Georgia, y esto era en Turquía, y entonces, pues andábamos, una fotito de la carpa, en el celular, el letrerito, y la mímica, digamos que así era, más o menos, ese era el protocolo, de buscar donde acampar, listo, entonces lo que les decía, para llegar a acampar, en cualquier parte, pues pasamos por esto, inicialmente, pues, digamos que el principio, que hemos tenido nosotros, lo que teníamos dentro del viaje, era ir dando, o sea, dando un pasito cada vez, pero incorporando ese conocimiento, a nosotros, listo, lo decimos pues, ampliar la zona de confort, aquí fue ya, pues esto, era durmiendo, es más, previo a esto, la primera vez que pusimos la carpa, en el viaje, fue en un hostal, listo, nos dejaron poner la carpa, en el jardín, después parecíamos, niños chiquitos, en la casa, listo, o sea, teníamos ahí todo, pero ya después, sí empezamos a acampar, la pusimos después, en un sitio de camping, hasta que, lo otro que hacíamos, era pedir permiso, como les decía, con la, la mímica, hasta que pues, finalmente, ya así, terminamos adentrándonos, de la carretera, en la que fuéramos, buscábamos una carretera, todavía más pequeña, nos adentrábamos, uno, dos kilómetros, para ahí se pone la carpa, digamos, en, en la, en la jungla, listo, inclusive, finalmente, por allá, en Mongolia, terminábamos, ya era durmiendo, eh, solo en los elíping, o sea, sin carpa, o sea, estábamos en verano, pues allá, no había lluvia, entonces, dormíamos solo, solo con el elíping, bajo las tres estrellas, listo, un millón de estrellas, más o menos, bueno, retomando la, el hilo, íbamos, hacia Georgia, en Georgia, esta chica, nos, nos enseñó, una cosa, que pareció muy bacana, y es que, nosotros decimos, que nada pasará, si nada haces, llegamos un día, a buscar en donde acampar, con esta mímica, y esto, y esta chica, me dice, no saben qué, venga, una chica de 15 años, vamos a mi casa, pues yo no, pues vamos a ir a la casa, pedirle permiso al padre, papá, cuando nada, llegamos a la casa, y lo que le dijo a la abuela, vea abuela, tengo unos invitados, aquí a dormir, nos invitó a dormir, dentro de la casa, en cama, y nos invitó a comer, entonces, pues, ella, resolvió, así, sin andar pidiendo permiso, entonces, como decimos nosotros, nada pasará, sin nada haces, de Rusia, hay tres cosas, me gustaría rescatar mucho, y uno, fue madre, de que, es muy peligroso, para nosotros, andar creyendo, en los estereotipos, y es, lo madre, hay que, hay que, de verdad, abrazar, es como la diversidad, ponerse los zapatos del otro, y, y andar en ellos, esta gente de Rusia, nosotros, por alguna razón, teníamos, la preconcepción, de que era una gente, muy mal geniada, que eran muy bravos, muy serios, y nada, nos encontramos, que de punta a punta, Rusia, por donde fuimos, eran unos anfitriones, maravillosos, o sea, vos superabas, 30 segundos, como de, este que, o sea, y después, eran unos anfitriones, geniales, aquí fue pues, en un, esto fue en, en, esto fue en Volgogrado, esto simplemente, ya, llegamos, esta gente, genial, entonces, uno de los rusos son, a toda, lo segundo, son, muy, patriotas, o sea, no nacionalistas, sino patriotas, o sea, esta gente, te ama, la madre tierra, y a sus, compatriotas, de una manera, increíble, o sea, tendrá sus cosas buenas, y a sus cosas malas, pero, sienten ese amor, por su tierra, y por su gente, estuvimos allá, el día en que ellos celebraban, haber ganado, la segunda guerra mundial, o la gran guerra patriótica, como lo llaman ellos, lo celebran con flores, y lo celebran tomándose, un trago de vodka, con 125 gramos de pan, que era la ración, con la que terminaron, durante el, durante el sitio, que hicieron los alemanes, a Volgogrado, allá en la, por el 43, esa era su ración final, entonces, ellos adoran, recordar eso, y, a sus mayores, a sus veteranos de guerra, los idolatran, estamos aquí tomando una foto, con este señor, veterano de guerra, y se acerca a este pelado, con flores, extendiéndole la mano al viejito, diciéndole, se le va acercando, le entrega la fe, pasiva, pasiva, y llorando el pelado, y es, y es, hombre, gracias, que de no ser por vos, pues, yo no estoy aquí contando el cuento, eso es lo que, lo que dicen los, los chicos, entonces, o sea, a mi me parece, pues, muy bonito ver, ver ese sentimiento, por las demás personas, y que gracias a ellos, son capaces de agradecerle, a una, dos, tres generaciones, antes de poder estar ahí, todavía, ellos, y finalmente, la extensión de Rusia, pues, es una cosa, inmensa, o sea, vos de Moscú, habla de Vostok, son 9500 kilómetros, y aquí de Medellín, a Buenos Aires, son 7000 kilómetros, o sea, y es el mismo país, pues, allá, o sea, eso es, inmenso, bueno, después se vino Mongolia, de Mongolia, el atractivo gigantísimo, es la soledad, Mongolia, es un país, el doble de grande, que Colombia, tiene 3 millones de habitantes, de esos 3 millones de habitantes, la mitad, vive en Ulaanbaatar, en la capital, y el resto, está regado, por el país, entonces, a vos para encontrar a alguien, es, no es tan fácil, ¿listo? sin embargo, pues, esta, a mí me parece muy bonita, y es que, inclusive, con esa perspectiva, para donde nos pinchamos, aparecieron estos dos señores, sin hablar, ni papa de español, ellos, ni inglés, ni nada, y, me cambiaron la llanta, o sea, yo me pinché, y ellos ahí, ayudar, y la cambiaron, ¿listo? bueno, todavía tienen mucha costumbre, de pueblo nómada, este señor, un día cualquiera, estábamos acampando nosotros, y, apareció por la mañana ahí, mirándonos, ¿ya? así, como viendo una novela de día, no sé, ¿listo? bueno, acá hay una parte, si bien recuerdan, al principio les dije, que había un documental, que había hecho, Iva McGregor, y Charlie Burman, y ellos, recorrieron esta carretera, la carretera de los huesos, una carretera, que Stalin hizo por allá, en 1930, con mano de obra, de campos de concentración, ULAX, que llamaban ellos, y, se llama de los huesos, pues, porque prácticamente, era una condena a muerte, cuando ya alguien trabajaba allá, o sea, ya, pues, la expectativa de vida, después de que llegabas a MULAX, a trabajar allá, eran tres meses, y terminadas, como afirmaba la carretera, son dos mil kilómetros, de los dos mil kilómetros, hay 260 muy retadores, que fue los que nosotros hicimos, son retadores, porque, cuando modernizaron la carretera, dejaron esos 260 abandonados, y la trazaron por otro lado, entonces, esa parte, yo la hice, en una motocicleta, rural, es una motocicleta, es modelo 90, son unas motocicletas, de muy, muy mala calidad, pero son, muy, muy populares, en Rusia, y en toda la cortina de hierro, o sea, que en cualquier parte, pues, encontraba uno, repuesto, o sea, esto era un pueblito, perdido, totalmente al norte, y uno de los sidecarts, de una de las motos, se rompió, y encontramos uno, que nos lo regalaron, era fácil, la expectativa, fue que hicimos un plan, de seis días, para cruzar esos 260 kilómetros, normalmente, fue la gente, ese recorrido, lo hace, tres días, más o menos, iniciamos muy bien, muy contentos, o sea, con suministros, para el doble del tiempo, que nos íbamos a demorar, y con la moral, pues, alta, estábamos felices, y así arrancamos, esta foto, es en un camión, que tiene una calcomanía, de long way round, que fue el documental, que filmaron en el 2005, en el 2004, entonces, no, pues yo estaba feliz, de haber estado, donde había estado esta gente, pues, y ver ahí la calcomanía, pues, no me cabía la, la felicidad en la cara, después de eso, empezaron, nosotros nos encontramos, a lo largo de este recorrido, con tres, tres problemas, hemobáicamente, unos ríos, como les digo, ya estaban abandonados, la carretera, entonces, no tenían puentes, la carretera, está abandonada, y allá, cuando se pierde la firmada, entonces, ya quedaron, es como en el permafrost, pues, y eso es, sí, se vuelve un lodo, ese lodo, ese lodo te chupa, o sea, no es un lodo, fiofesito, nada, es un lodo ahí, todo maluco, y, efectivamente, la carretera, por sí sola, entonces, arrancamos de ahí, a, a empujar y a jalar, o sea, esas son unas motos, que cargadas, pesan, alrededor de, 550 kilos, entonces, éramos cinco motos, entonces, cualquier, paso malo, multiplíquelo por cinco, el esfuerzo que había que hacer, para superarlo, la moral empezó a flaquear, al igual que las provisiones, ¿listo? porque, ya veíamos, un poquito difícil, hacer esto en seis días, las poleas, sí, nos ayudaron mucho, a bajar, morro arriba, una moto de estas, tenía que ser así o así, esto era lo que les mencionaba, de, los, pues, llenos, entonces, de estas pozas, árboles caídos, llevamos motosierra, hacha, abriendo, pues, o quitando, cosas de la carretera, o buscando, qué poner, para pasar por ello, pero buscando, tronquitos, ramas, este era, el otro, de los problemas, los ríos, donde encontramos, tres ríos, este fue el primero, en el que teníamos que bajar todos los corotos, pasar las motos, después de haberle sacado, el aceite, y la gasolina, y al otro lado, el, va, a ver si se iban a prender o no, entonces, al otro lado, pues, avanzar, 30, 40 metros, era, trabajo de un día, o sea, eso era un día, entre lo que hacían a este lado, y lo que hacían al otro, bueno, y el agua fría, o sea, esta sí fue nueva para mí, nunca me, bueno, nunca había estado en agua tan fría, entonces, se le va metiendo a uno por encima, y después ya sale uno de ahí, y el frío sigue adentro, o sea, ya son, pues ya le hace frío en los huesos, pasando alguna de las, de las cosas estas, son más difíciles que otras, esta, esto pues quedó bonita la foto, después de esto, pues otra vez paren, baje carburadores, sáquele agua, sáquele pantano, bueno, el campamento, dormíamos todos bajo una sola carpa, y en la rutina, llegar, buscar leña, prender el, la fogata, poner a secar la ropa, y hacer la cena, básicamente, ahí estábamos, estábamos en verano, esto era por allá muy al norte, estábamos al verano, y, pues la temperatura aquí en la noche, era alrededor de 4, 5 grados, y en el día pues, el día lo pasamos, todo el día con la ropita, completica, o sea, no es que estuviésemos, demasiado calientes, al final te, hacen una pregunta de esto, bueno, acá, este río, particular, esta era mi moto, estoy hablándoles ya, de el octavo día, entonces imaginen, que pasó después del sexto, ya estábamos, por ahí en el quinto, nos dimos cuenta, uy, esto no lo vamos a terminar, empecemos a, a administrar bien las provisiones, el caso fue que nos duraron un par de días más, y ya después, lo que hacíamos por la noche, era que llevamos una comida de emergencia, que era harina para hacer pan, entonces por la noche, nos comíamos los últimos, los últimos días, terminamos en la noche, comiéndonos cada uno, dos rebanadas de pan, con una mermelada, y unas moritas silvestres, que cogimos pues, mientras, 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 mientras uno estábamos empujando, los otros estábamos cogiendo moritas, listo, bueno, esta moto aquí por ejemplo, duró, debajo del agua, un día entero, estábamos pasándola un día por la tarde, o a las 5 de la tarde, se reventaron las cuerdas, con las que la estábamos jalando, no fuimos capaces de sacarla ese día, apenas al otro día, no, ese día la logramos, acercarla a la orilla, y dejarla amarrada ahí, y al otro día la terminamos de sacar, las fogatas, en la noche, buscando este, este era en ese río, era como el de más corriente, sobre el que estuvimos, pasándolo, el equipaje, el estampamento del que les hablaba, las carreteras pues, no terminaban de ponerse malas, al final, seguimos solo en dos motos, faltando unos 30 kilómetros, para salir de ahí, seguimos solo en dos motos, porque ya nos estaba acabando también la gasolina, les pusimos toda la gasolina, en dos motos, para salir de ahí, al final nos encontramos con un último río, faltando unos 5 kilómetros, este puente literalmente termina aquí, aquí termina, pues nada, ya los últimos 5 kilómetros, eso sí los terminamos pues, infantería, cada uno con un bidoncito de gasolina, nos vamos a, a recoger gasolina, así a comprar gasolina, comprar víveres, y bueno, ya terminamos de salir de ahí, planeamos para 6 días, terminamos haciendo ese recorrido en 12, que nos fue al doble, y bueno, y los 2 mil kilómetros en total, los terminamos haciendo en 30 días, mientras tanto, mientras yo estaba haciendo eso, Daniel estuvo en Cambodia, en un par de semanas, y le tocó resolver un asunto, del envío de las motocicletas, de Vladivostor, a Estados Unidos, se enredaron unos documentos, entonces, pues allá donde estaba, yo no tenía señal de entrada, yo no había forma de colaborar en nada, entonces nada, se echó al hombro ese problema, y, y logró, logró a punta de teléfono, escane de documentos, pues salir de ahí, y bueno, las motos al final llegaron a, llegaron a Estados Unidos, las puso a andar después de, un par de intentos, en Estados Unidos tuvo la fortuna de, a través de grupos y cosas, encontró un aventurero, que le puso la casa, a su disposición, lo ayudó a recoger las motos, lo ayudó a hacerle mantenimiento, a encenderlas, y lo tuvo pues ahí, 17 días, y terminó quedando allá, finalmente fue la llegada a Estados Unidos, Estados Unidos nosotros, a pesar de ser, uno de los países, con la mejor infraestructura del mundo, nosotros decidimos hacerlo, seguimos haciéndolo, por carreteras secundarias, entonces salimos de, nosotros salimos de Seattle, hasta Las Vegas, por puras carreteras, pues, si no solo secundarias, terciarias, a veces va la autopista, y nosotros íbamos por otra, trochitas, que a veces se juntaban, pero la mayoría del tiempo, pues, iban, no iban tan cercanas, a estas trochas, había pues, y otro paso malo, fue espectacular pasar por, pero yo no conocía, digamos, estos bosques, en el norte de Oregón, estos árboles gigantes, árboles de 40, 50 metros, y esos bosques eran, kilómetros y kilómetros de bosque, pues, subías a una montaña, subías allá, y se abría de nuevo, pues, una inmensidad de, de terreno, estos 17, fueron 17 días, que hicimos esto, lo hicimos solo, Daniel y yo, o sea, aquí todos los días, fueron acampando, haciendo de comer nosotros, y, pues, salíamos a la civilización, cuando tocábamos, en ciertos puntos, las estaciones de servicio, y ahí comprábamos algunas cosas, pero el resto, todos los 17 días, hasta llegar a Las Vegas, fue por, por este terreno, esto era pasando, de un estado a otro, esto fue entrando a Nevada, creo que era, siempre por este tipo de carreteras, en medio de los cañones, entonces, lo que les decía hace un rato, cuando uno va en la motocicleta, es muy fácil fundirse con el paisaje, no es tan estresante, como ir en, en medio de una autopista, esto es ahora, aquí puedes ir realmente, con el paisaje, un par de subidas también, o sea, a nuestras montañas, esta es una de las fotos, que más nos gustan, en un cañón en Utah, como los que, pues, el haber llegado ahí, este día sufrimos mucho, pues, una historia larga, este fue el único día del viaje, en el que nos devolvimos, de la ruta planeada, listo, y nos volvimos, como después de 5 horas, después de Estados Unidos, siguió todo lo que fue, el resto de Centroamérica, el resto de Norteamérica, y Centroamérica, y aquí, pues, digamos que sí, voy a contar uno, también, otra hora nomás de esto, yo lo quiero pasar, es por, por la gente, que nos atendió, desde salir de Estados Unidos, hasta llegar aquí, o sea, desde que salimos de Estados Unidos, hasta aquí, nos vinimos, de alguna forma, digámoslo, por el boca a boca, o sea, pedimos por nuestra página en Facebook, ¿quién nos ayuda en la frontera con Estados Unidos? Se ofreció unas personas, y de ahí, hacia el sur, fue siempre, que este nos recomendaba, con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, y, y así llegamos, así llegamos aquí, o sea, solo acampamos, un día en México, un día, en, un día en Guatemala, un día en Costa Rica, y el último día en Panamá, o sea, el resto, las otras, los otros dos, fueron dos meses, fueron un mes y medio, todo el tiempo, siempre nos estuvo atendiendo, atendiendo a alguien, y fue una gente maravillosa, pues, esta familia, fue, en, en, en León, México, y así como ellos, pues, estuvieron espectacular, bueno, estas son las fotos, de Guanajuato, en, en México también, muy bonita, después, nos viste mucho, estuvimos en, las pirámides, finalmente Panamá, y, y finalmente, pues, llegar a, Capurganá, y recibir el, recibir el sello, de, 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 de Colombia, vemos que ahí, o sea, cuando, cuando yo estaba, Ica, por Ganá, y entramos a Inmigración, y bueno, y la conversadera, el señor todo, el señor de Inmigración, pues, todo amable, amable, curioso, preguntando, ¿cómo estuvieron en ese, o sea, estuvieron en este país, y en este otro, y que hubo, y los leones, los chistes, va, chistes, viene, pero empieza, empieza con un tireafloje, un tireafloje interno, y decir, madre, sí, es que, una alegría de, ¿qué? fue, pucha, es que ya estamos terminando, eso fue, hay 15 meses que salimos, y, y aquí estamos, o sea, sí se puede, entonces uno sí puede soñar, y emberracar a trabajar, y conseguir los sueños, pero otra vez, ese, la angustia, y fue madre, iba a terminar, y entonces, se reavivaban, como esas incertidumbres, del principio del viaje, y ahora voy a llegar, y qué, pero entonces otra vez, y venía, y venía otra alegría, y no, entonces ya, voy a llegar a la familia, a los amigos, y era una, una mezcolanza, pues, la cosa más, impresionante del mundo, y la subía, bajaba, subía, bajaba, hasta que, llega este tipo, y pone, el sello, pues madre, ya lo veo yo, ya, yo creo que lo dejé haciendo, me pregunta, pues ya no me, ya no me aguantaba más, ya no era capaz de, como de soportar, esa subida, esa bajadera, y salgo, pues ya, salgo de ahí, y me quedo, pues me quedo afuera, viendo, pues viendo simplemente, que ya había llegado, y ya, ya no me daba, pues no me daba, como la capacidad, para, pues como para manejar tanto, esa emoción, sí, exacto, toda esa emoción, pues no, se sale, o sea, no hay forma de, de contener, esa alegría, y esa, esa ansiedad, de lo que se viene, esa, esa sensación de, pues como el deber cumplido, de haber hecho todo esto con Daniel, o sea, esa, a las, las, las experiencias que vivimos, el superar todo esto, el, el ver que de alguna manera, pues el de, el ver de alguna manera, ya puesto en práctica, como todos esos dichos que, que utilizamos en la, en la familia, o sea, pues, como paisa que respete, pues, en la casa nuestra, un bicharachero, entonces, todo ese tema, ahí no da ni, sin prisa, pero sin pausa, vamos a, todos los días a darle, y ver uno que, madre, hicimos esto junto, y lo hicimos sin prisa, pero sin pausa, todos los días dándole, todo este tema de los planes, ahí el mejor plan, es el que pones en marcha, no el plan perfecto, y ver que efectivamente, hicimos un plan, pues madre, lo mantuvimos vivo, estuvimos mirando, que hombre, que es que hay que ponerse otra vacuna, porque hay un brote de, de polio en Etiopía, venga pongámonoslo, que cerraron este ferry, entonces, que hacemos, manteníamos ese plan vivo, y lo veía uno ahí, y, y ver, y ver al final, que, pues como que, que todas esas, esas pequeñas enseñanzas, se, pues se concretan, y que, y que es, que es más eso, es más, y como madre, vea, soñemos, verracamente en grande, y, pongámosle alas a esos sueños, pero, vayamos concretándolos, y después pongámosles tren de aterrizaje, y aterricémoslos, y pongámosles fecha, y hagamos un plan, que no va a ser perfecto, y arranquemos con él, y, a trabajar, comadre, día a día, sin prisa, pero sin pausa, para alcanzar esos sueños, y eso es, nuestra historia. Hay una pregunta por allí, doy tiempo para unas dos o tres, pero rápidas, por favor, ¿quién iba a preguntar por acá? Yo por acá, nadie, listo, pregunta a vos. Pedro, una de las cosas que me preocupa, desde este momento, que yo también, quiero decirlo a Dios, ¿cómo nos trató, vos la salida, con Manuel? Manuel es tu otro, tu otro hijo, entonces, vos salís, porque yo salgo, entonces, me toca a la señora, al otro me toca a otro hijo, y el otro me toca a otro hijo, porque así soy yo, tengo también dos hijos, entonces, ¿cómo contaste a vos de esa salida, porque los sueños del otro, deben ser impresionantes, como me falta a mí? Mira, a ver, ¿no vos vos? Sí, yo creo que eso, viene de muy atrás, y es que, en nuestra familia, o en nuestra casa, y yo he sido un firme creyente, de que no creo, en esa falacia, de que lo importante es, darles tiempo de calidad a tus hijos, desde, pues desde que arranqué con ellos, pues, la filosofía ha sido, es darles, es tiempo a cantidades, entonces, digamos que, teniéndolo a ellos, o sea, pues, la, no voy a decir que mi vida, nuestra vida, giraba en torno a ellos, pero sí la cantidad de tiempo, que le dedicamos a ellos, como casi, con esa figura, de maestro, aprendiz, pues, de la edad media, en la que, estaba el fulano, y acompañándolo, nos permitió, a la hora de la verdad, hacer este tipo de cosas, porque es que no era que, no era decirle a él, ve, sabes que, le voy a dedicar todo este tiempo, pues, le voy a dedicar un año y medio a tu hermano, si de ahí para atrás, yo a él no les hubiese dedicado mucho, estoy totalmente seguro, que la reacción hubiese sido, totalmente distinta, a la de apoyo que nos dio, o sea, el niño, no, pues sí, porque no se veía que, que es que a él no se le diera tiempo, entonces, era muy, muy de él, o sea, a ellos, pues, tiempo a cantidades, el que le dedicamos, eso fue lo que lo favoreció, y es que usted, se va a votar ya, ni siquiera cuando, si, exacto, siguiendo con la filosofía del tiempo, yo quiero preguntar, hombre, o sea, cuando uno arranca el viaje, uno va muy planeado, como ustedes terminaron, se ve que no fue tan planeado, si o qué, vos crees que si al principio, no hubiera sido tan planeado, como el final, según lo que vos viste en tu viaje, les hubiera ido igual de bien, es decir, lo de las tres acampadas, en cien y pico de días, como el bosura, América hacia abajo, a pesar, pues, obvio entiendo, de que fue muy planeado, fue de tardes, porque uno arranca, ¿cómo puede ser? No, mira, ahorita les conté que, pues pasamos en Ecuador, pasamos un par de semanas, ahí tuvimos nosotros, un percance grande, pues, grande, grande porque fue el tiempo, nos detuvo alrededor de siete días, y eso fue, ya promediando el inicio de la, según, no, finalizando la segunda semana de viaje, esto, pero, el problema que tuvimos, fue que, un alternador de una de las motos, se dañó, porque nosotros mismos, lo habíamos cambiado, que por uno más bueno, listo, bueno, el caso fue que estuvimos ahí, estancados, esperando un repuesto, siete días, pero eso, realmente nos ayudó mucho, a, digerir, no, a, afrontar el, el viaje, de ahí para allá, como más, más tranquilo, o sea, porque las primeras dos semanas, ahí si fue, tal cual vos lo estás planteando, de, de muy planeado, entonces, íbamos muy en una tónica, similar a los viajes que habíamos hecho, de dos semanas, o cuatro semanas, cuando había ido a Perú, o menos, si ve, día uno vamos a hacer esto, día dos tal cosa, vamos a, vamos a, a conservar un itinerario, tantos kilómetros diarios, eso fue, él, esas primeras dos semanas, hubo ese pare de la semana, y ahí nos relajamos más, o sea, que, creo que realmente el punto de quiebre grande, fue ahí, en esa semana, el resto del viaje, no, no estuvo tan, tan acartonado, o sea, había, unos hitos grandes, o sea, la planeación nuestra contemplaba, cuatro hitos grandes, llegar en un rango de dos semanas, Argentina, teníamos otra fecha aproximada, de llegar a Turquía, otra fecha aproximada, de llegar a Vladivostok, y esos eran como los, los grandes, que, que nos queríamos mover, pero en el medio, casi que, donde nos cogiera la noche, o lo que fuera. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya voy como, voy como, cierro ahí. Sí. Dale. ¿Quiere saber, el tema de cambio en unidad, en países tan desvalorados, también, ¿tú da desea que ya una, una caja completa, con dinero y, y el manejo de tarjetas, créditos, no es un nivelado, en ciertos países? ¿No es un lado, desde el Oriente, y en algunos, que no se va? No, el tema de la plata, el único país, donde fue complicado, fue en Sudán, que no había, tarjeta, ni de crédito, ni de débito, de restos, de restos, llevábamos una plata, de emergencia, pues yo andaba alrededor, con, con unos, yo andaba como, con 3 mil 500 dólares, siempre, en efectivo, pero, en teoría, era para emergencia, por si, algún día, nos tocaba, donde no hubiera ese cajero, pues ver, que resolver algo, yo no sé, el, si lo del bus, hubiese sido más duro, entonces, poder actuar uno ahí, rápidamente, con plata para algo, no sé, ya, llevamos 3 mil 500 de emergencia, pero el resto, siempre, después de una frontera, había una ciudad medianamente grande, y los cajeros, siempre encontramos plata, a la mano, tarjeta débito, igual, atrás, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 9, a aprender, 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 aprender viviendo, un aplauso, para cerrar, gracias compañero, para cerrar, invitarlos este jueves, viene Julián Ruiz, un entusiasta y apasionado, por la física, la matemática, la ingeniería, con ópera prima, entre primos, más me arrimo, invitarlos, si no les llegó el tarjeto, está por acá, y bueno, bien noche de salsa, muchas gracias a todos, otra vez, muchas gracias a Pedro, otro aplauso.